Yo quisimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Oh papá, como yo quisimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Oh papá, como yo quisimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Y vivo contigo, y bueno contigo Déjame decirte que, que te quiero Déjame decirte que, que te quiero Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido niña que le des cariño Piensa y te pido mi amor Junto con el sufro yo No quiero que murmuren en los oídos Que todos sepan ya que soy más que amigo Besos, mil besos de miel Joder, por toda tu piel, mi piel Luego me dirás cuánto me amarás Estrechándome, abrazándome La noia La Laira, La Laira, La Laira, La Laira. Besos, mil besos de miel Corre por toda tu piel, mi piel Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño